prefiero que me den un tiro en el pecho avanza dos cuadras porque esto fue firmado en el GOE avanza dos cuadras entra al regimiento Quito sube dos pisos y ahí dice, se abre el pecho y dice que le piden un tiro la misma escena de la que nos había hablado en el video es decir, es una escena que ese arrebato de abrirse el pecho no fue improvisado ya se venía pensando desde el automóvil no fue una reacción enojada del presidente porque le gritaban cosas sino que ya él lo venía pensando con anterioridad segunda contradicción si yo digo, prefiero que a mí me den un tiro en el pecho antes que matar a los traidores los policías que lo escuchaban que habrán pensado y con los que ya traicionaron a la patria que hay que hacer también es preferible darles un tiro en el pecho las dos formas de decir en el contenido es lo mismo a los traidores a la patria preferible darles un tiro en el pecho él se refería a él pero entonces también por extensión se pueden referir a los policías a lo que veo yo, Alfredo es que la violencia del 30 de septiembre no ocurrió en la noche se comenzó a gestar a las 9 y 15 de la mañana cuando el presidente se autoconvenció según nos está diciendo él ahora de que ahí había un nido de traidores a la patria antes de ingresar antes de hablar con ellos antes de escucharlo después de tirarle un gas lacrimógeno puede ser pero él dice que cuando le tiraron el gas lacrimógeno pensó que era un desaprensivo eso es lo que dijo bajo juramento entonces cuando se nos dice la verdad en aquella ocasión bajo juramento o ahora porque hay que responder a un video en todo caso lo que usted ha presentado es justamente para que eso se investigue y tiene que hacerlo la fiscalía ahora respecto al juicio que se le está siguiendo usted protesta porque no se ha respetado el debido proceso que garantice el artículo 76 de la constitución que en su numeral 7 literal cada dice ser juzgado por una jueza o juez independiente imparcial y competente nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas por el efecto entonces aparte de señalar públicamente esta situación sus abogados adicionalmente no han considerado presentar una acción de protección constitucional o una creja formal ante el consejo transitorio de la judicatura por carecer de jueces estables que no sean temporales y que sean independientes y competentes especialmente o sea especializados en la materia mire el abogado Allen Berbera me parece que dijo que le prueben que este señor juez es su amigo hay unas fotos donde a eso los guayaquileños no le llamamos amigo le llamamos el ñaño el ñaño es más que el amigo el ñaño es cuando hay una vinculación tan cercana que es difícil separar a una persona de la otra es casi es más que hermano ahora si se lo pueden probar o no yo no sé yo no soy abogado pero lo que si le digo al contesto al abogado Allen Berbera que es que no hay otro abogado otro juez que tienen que poner a uno en el que le está cogiendo así la cara bueno pero finalmente Allen Berbera no es el que tiene que responder sino el consejo de la judicatura que es el órgano máximo de administración y de disciplina de la justicia en este país pero no está ocurriendo así pues Alfredo aquí el que contesta el que aclara el que decide todos son los abogados del presidente de la república ellos son prácticamente los que llevan el manejo de todo lo que está ocurriendo mire a mí no me sorprende lo que están haciendo con el juez esto es una persecución política Alfredo que en estas últimas semanas ya se ha convertido en una persecución en toda la línea usted sabe que me han presentado otro juicio en Ecuador TV por decirle fascista al canal primero que las instituciones como usted bien sabe no solo que no pueden insultar como se pretende decirle del universo sino que tampoco pueden recibir insultos los que insultan y reciben insultos son las personas algunos tratadistas consideran que si son objetos pasivos pero no son en la legislación como en todo caso era el periodista que recibió el insulto que debe ser una acción privada del periodista pero bueno por eso el periodista el periodista pero ellos no hablan del periodista ellos no hablan del canal segundo fascista si fascista es insulto ¿por qué correísta no es insulto? comunista marxista socialista derechista o sea son categorías políticas ese es otro juicio que se le ha pero es la misma persecución y viene de parte de la ahora si no existe esta garantía y usted y el diario del universo seguramente serán condenados es un consuelo creer que el presidente luego de que obtenga la sentencia que lo marque a usted como un injuriador contumaz desistirá de que se aplique la pena de cárcel el que el sistema interamericano de derechos humanos considera tentatorio contra la libertad de expresión y también de sus desproporcionadas pretensiones económicas o piensa que ni siquiera hay esa posibilidad no 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 yo creo que es una decisión del presidente de la república llevarme a la cárcel llevarme a la cárcel tres años destruirme mire los regímenes fascistas los regímenes totalitarios ¿por qué son fascistas? o sea ¿por qué no les decimos dictadura? ¿por qué les decimos fascista? porque tienen dos o tres características que los diferencian de cualquier dictadura una de ellas es que hay que destruir a los enemigos no les basta antes aquí en el ecuador usted lo deportaban al extranjero usted se iba a las islas Galápagos desaparecía del mapa y el presidente se olvidaba de usted no hay presidentes que además quieren destruirlo ¿por qué? porque entonces siembran terror ante la ciudadanía por eso tengo un juez como el que usted está viendo otro juicio más han hecho del video toda una campaña ya están hablando que por el video me van a demandar a mí por perjurio dice un ministro una cosa totalmente absurda perjurio es mentir a juramento y como yo entrego este video no sé ante quién he jurado me va a demandar ese ministro por perjurio es decir es una persecución en toda la línea y además el presidente quiere los 80 millones de dólares entonces yo no veo retroceso por ninguna parte aquí vamos a una destrucción total y lo único que me puede salvar a mí como en Libia es la intervención del pueblo Emilio Palacio gracias por participar en contacto directo gracias a usted el país está pendiente de este proceso especialísimo que contraviene garantías fundamentales consagradas por la constitución y los tratados internacionales de derechos humanos que esté bien gracias a todos